5, 4, 3, 2, 1 Hola que tal bienvenidos, vamos a presenciar lo que se podría decir un choque de banda si es que lo interpretamos de esta forma Bueno, vamos a echar a la fiesta real banda que está acompañando a la cuadrilla de los barrios altos El Flores No, no, no Estamos en vivo, es el boulevard ¿Cuántas tardes? Una acá, dos, uno y uno Una allá, una acá, una allá Ah, se ha dicho Un saludo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!